¡Suscríbete al canal! Amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Barcelona viene de lograr un valioso... ¿No lo tocó ahí? Sí, señor. Tiro libre. Tira un pase largo hacia adelante. Messi avanza solito por el lateral derecho. Messi... ...lo marca con falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Marilla. Tiro libre. Aunque está bastante abierto. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. Cuadrado. Rafael Barane. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. La juegan con el arquero. Ya pasaron 15 minutos. Mucha marca. Mucha presión. No hay habilidades. Se cuidan mucho. Un primer tiempo aburrido. Gabi. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha. Pero en algún momento hay que ir para adelante. Qué gran partido estamos viendo. ¿Cuántos pases van? Mathieu estaba bien ubicado para cortar el pase. Se va por la línea de fondo y es saque de arco. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Va el centro. Centro desperdiciado. No llegó nadie. No llegó nadie. Missy. Sergio Busquets. Zabaleta. La juega larga. Cerquita del córner. Esto es saque de banda. Sergio Busquets. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Centro de Zabaleta. Gran pase cruzado. Gran pase cruzado. Excelente defensa. Todos en su posición. Claro que al final se quedaron con las manos vacías. André Gómez. Marcelo. Insigne. Anda al centro. Juanfran. 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 Gran pase. El vato anunciando el final de la primera mitad. Mariano. Este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo. En especial los delanteros. Nos vamos al descanso. Con un 0-0. Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo. Sin goles en la jornada. Miguel Veloso. Ahí está. Viene. Elota en diagonal. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Lorenzo Insigne. Se prepara para tirarlo. Cuidado porque este se la pone en la cabeza a los compañeros. Llega justito el despeje. Juanfran. La juega profunda. Qué bien vio ese desmarque. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va tirando el balón al área. Aleja el peligro por el momento. Sergio Busquets. Rafinha. Lee bien la jugada y corta ese pase. Se reanuda el juego desde el lateral. Atención. Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Allí ingresa al campo de juego, señores. Tiembla la defensa contraria con la entrada de este goleador. Saca el pelotazo largo. Insigne. Atención. Puede convertir. El balón cruza el fondo y es saque de arco. Recupera rápidamente la pelota tras el saque de arco. Busca un compañero. Saque de meta, dice el juez. Tiago. La distribuye por el costado derecho. Es difícil sacar provecho de un centro como ese si no hay nadie para cabecear. Va por abajo. Le va a pegar. Ese error por poco le cuesta muy caro. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Así va, tiene una gran chance. La tira larga para alejar el peligro. Es un pase que rompe la defensa. Por centímetros no le llegó esa pelota. Hubiera quedado solito para definir. Carroll. Intenta un pase al vacío. Lorenzo Insigne. Tiene mucho espacio. Atención. Se la saca de encima. Vidal. Clarísima la falta. Tiro libre. Marcelo. Rafael Barane. La juega larga, cerquita del córner. Va llegando el centro. Van despejando el centro. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Gabi. Es el final de los 90 minutos. Hay alargue, señores. A pesar del resultado, el partido ha sido emotivo. Hubo muchísimas ocasiones en las dos áreas. Y ahora vamos a ver cómo se define todo. El partido termina empatado. Señores, nos vamos a la largue. Abren bien el balón. Tremendo centro. Tremendo centro. Messi. Corta, se avanza y la saca. Decide abrirla por la derecha. Terrible balón. Corta en el centro. Hace largo hacia la zona del córner. Carroll. Recibe solo. Atención. Atención con el disparo. Ahí va. Cómo lo perdonaron, eh. Se salvaron. Lorenzo Insigne recupera el balón. Digamos que el pase fue bastante malo. Pero eso no quita que no haya estado atento para quedarse con la pelota. Abren el juego con ese pase. Lindo pase. A ver qué hace. Lorenzo Insigne. La manda al área. Muy largo el pase. No sirve. Manda la pelota hacia adelante. El árbitro hace sonar el silbato. Y marca el final del primer tiempo del suplementario. Están esperando el error del rival. Pero todos demostraron gran firmeza y concentración. Y casi no hubo grietas en las defensas. El partido sigue igualado en cero. Si van a salir a buscar el gol, es ahora o nunca. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y gana la posición. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. El centro va directo al segundo palo. Ahí está. Lo metió. ¡Gol! Y la pregunta es clara. ¿Este será el gol que lo lleve a la gloria? Veremos. Qué gran centro, ¿eh? Así el fútbol es sencillo. Qué bien llega a esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Barcelona ahora pierde por uno. Lo que lo pone abajo en el resultado global. Messi. Atención, busca un compañero. Sergio Busquets. Bien jugada hacia la esquina. Ahí va el balón. Ahí están, rechazando el centro. Suena el silbato. Y se quedó afuera nomás. Se terminó. Barcelona. Se quedó con las manos vacías. Los jugadores lo dieron todo. Pero no fue suficiente. Un día triste para sus hinchas. Señores, el sueño se ha terminado. Es cierto, hay un gran mérito en haber... ¡Such�ep! ¡Such喔! Listo, hay un gran mérito en Diptostyle. Entonces, la escrumore hacia el... ¡Si hay un gran mérito en el Charme. ¡Si hay un gran mérito en todo! ¡Such mum Pueva en casa! ¡Si viaja! ¡Such pum que sea un gran enfermo en siempre! ¡Si hay un gran completely online! ¡Suchum ah! ¡Such tu pierce Hab!'